Movete UNT es una serie de micros dedicados a la actividad física que se coprodujo en nuestro centro de producción audiovisual junto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Vamos a conocer el rodaje, el detrás de escena y quiénes son los profesores que se han encargado de realizar estos micros. El proyecto surge de una convocatoria de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles al Complejo DICEN, a los docentes del complejo, para poder hacer actividad física en las casas durante la cuarentena. Tratar de fomentar la actividad física de todo el personal docente y no docente de la universidad y público en general, en realidad. Es muy importante, espalda, apoyen la colchoneta. Nosotros en los micros hemos planteado desde un primer momento trabajar para dos grupos de gente bien definida. Para alguien que tiene una base de entrenamiento y para aquel que no hizo nunca nada. O sea que tiene una vida prácticamente sedentaria. Ustedes van a ver a lo largo de los micros dos profes trabajando permanentemente, de los cuales uno muestra un ejercicio con una determinada intensidad y el otro con una intensidad un poco menor. Eso hemos tratado desde un primer momento, que sea de esta manera para que podamos llegar a mayor cantidad de gente. Tanto como el que hizo actividad como el que nunca había hecho nada. En este ejercicio varía la carga y las repeticiones. La idea de esto es mostrar de que la universidad puede estar en la casa de cada uno en la necesidad diaria, en la necesidad de esa cotidiana que tiene el público en general, que tienen nuestros docentes y no docentes y que la universidad está dando una respuesta. Recuerda siempre, antes de hacer cualquier ejercicio, tener una buena entrada en calor para no lesionarte. Realizaremos circunducción hacia atrás. Va. Trabajamos cada uno de los micros en función a la cantidad de grupos musculares que íbamos a trabajar en cada una de las secciones. La verdad que fue un trabajo muy lindo, muy grato y de pronto aprender en esta pandemia nosotros también de qué manera trabajar vía online también fue bueno. Trabajaremos abductor con el ejercicio de elevación de piernas. Ten en cuenta que la cantidad de repeticiones y el peso a utilizar depende de la condición física que tengas. Va. Como BTE UNT quisimos llegar a ustedes y hacerles llegar nuestro trabajo y espero que la hayan pasado bien, espero que les guste y espero que disfruten de todo este trabajo que ha sido hecho con todo corazón para todos ustedes. ¡Gracias!